bueno empezaremos con esta clase de un poquito de geometría espacial geometría en el espacio veremos algunos conceptos de punto planos y otras figuras tridimensionales empecemos con el concepto más básico tridimensional que es el punto y los sistemas de coordenadas acá nosotros vamos a darle una extensión al plano XY que lo podemos observar aquí abajo le vamos a dar una extensión vamos a agregar un nuevo eje que sería nuestro eje Z acá tenemos un eje agregado entonces eso nos da a nosotros una nueva dimensión observesa que vamos a tener regiones en este nuevo espacio a quienes llamaremos octantes este sería nuestro primer octante atrás de esta pared que es el plano YZ donde se intersecan Z con Y nuestro nuevo eje tendríamos otro octante aquí abajo tendríamos otro octante aquí atrás tendríamos otro octante entonces tendríamos un total de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 octantes así que es donde va a suceder toda nuestra dinámica tridimensional observesa que en GeoGebra en este programita podemos observar los el eje X es el verde el eje Y es el rojo y el eje Z es el azul entonces tenemos podemos observar los octantes por ejemplo podemos graficar puntos graficar un punto es bastante simple solo hay que ir ubicando la coordenada por ejemplo el punto 4 3 menos 5 es 4 para X negativo 3 para Y y menos 5 para Z permítame quiero ver como están ubicados aquí están los eje el eje Z el eje X y el eje Y entonces sería menos 4 para X es en su parte negativa 3 para Y y menos 5 para Z aquí bajado entonces este punto queda en ese octante allá abajo y el otro punto 3 menos 2 menos 6 serían 3 para X menos 2 para Y y menos 6 para Z quedaría aquí abajo entonces tratemos de hacerlos en geogebra serían menos 4 3 menos 5 si fuera el punto solo menos 4 3 es un punto que estaría en el plano XY miren menos 4 3 estaría en el plano XY pero si le agrego una coordenada en Z entonces ese punto ahora va a bajar ha bajado si lo vemos así pareciera que está en XY pero podemos ver ahora que está abajo entonces ya tenemos profundidad en nuestro en nuestras gráficas en nuestros puntos ¿sí? y veamos el otro puntito es 3 menos 2 menos 6 y listo aquí se pareciera que es 3 menos 2 si 3 para X voy a acercarlo un poquito menos 2 para Y pero esto está menos 6 unidades abajo en Z menos 6 unidades abajo en Z entonces este punto está en la parte de abajo vaya si queremos un punto más simple el punto 1,1,1 estaría en 1 para X 1 para Y aquí está y 1 para Z todos negativos aquí todos positivos perdón acá ¿sí? 1 para X 1 para Y y 1 para Z listo regraficar puntos es bastante bastante simple bien entonces en resumen ¿verdad? nuestro sistema tridimensional se puede definir de esta manera como nuestro espacio R3 acá ¿sí? que son todos los puntos XYZ donde XYZ pertenecen a los reales entonces definamos que es un plano veamos superficies ¿verdad? ya tenemos nuestra primera superficie entonces veamos que es un plano una superficie S un espacio R3 es un conjunto de puntos XYZ tales que todos pertenecen a R3 que satisfacen esta ecuación es una función un F de XYZ tales que son igual a 0 ¿sí? entonces veamos el caso más simple de un plano aquí está definido como un plano vectorial pero antes veamos que es un plano básico en R3 sería de la forma si yo tengo X igual a un número X igual a 3 lo que yo estoy obteniendo es obsérvense acá miren en X igual a 3 se traza un plano perpendicular al eje X ¿sí? y que no toca los otros ejes observamos por ejemplo el plano XY el plano XY el que nosotros conocemos es un plano básico donde el valor de Z es igual a 0 miren Z es igual a 0 entonces los planos de la forma Z igual a un número son planos que son perpendiculares al eje al que se está al eje de la variable que se está definiendo por ejemplo si yo quiero Y igual a menos 1 observe se corta en menos 1 si aquí tengo vamos a ver si acá esta parte de aquí es la parte negativa de Y este es el eje X entonces tengo un plano que corta en menos 1 a Y en menos 1 acá y es perpendicular en menos 1 y es paralelo a los demás planos si observe entonces tendré siempre menos 1 como valor en Y son todos los puntos donde Y va a ser igual a menos 1 entonces nos ha formado algo así como un plano listo este es un plano básico no es un plano vectorial que esto se cubre en la clase de vectores y matrices bien nuestra otra siguiente figura es un cilindro los cilindros en general pueden escribirse de la forma X al cuadrado más Y al cuadrado igual a un número K donde K es positivo ¿sí? ¿qué es lo que sucede? lo que obtenemos son ecuaciones de circunferencias ¿sí? donde van a tener siempre este radio R igual a raíz de K a raíz de K pero esos esos radios esos circunferencias perdón se van a desplazar por un eje vertical en este caso sería el eje Z ¿sí? veamos este pequeñito ejemplo para X cuadrado más Y cuadrado igual a 1 vamos a dibujarlo en GeoGebra X al cuadrado más Y al cuadrado igual a 1 obsérvese son todo esto son circunferencias simétricas al eje al eje Z ¿sí? entonces lo que se nos forma es un cilindro ahora si yo por ejemplo le doy un valor de Z Z igual a positivo 5 ¿sí? este valor corta corta el cilindro ¿sí? lo corta aquí podemos observar que lo ha cortado y si doy un valor Z igual a 0 entonces ya tengo un cilindro que tiene por así decir una parte de abajo y una parte de arriba entonces vamos a ver entonces a qué nos referimos con esa traza con ese lugar donde se cortan ¿sí? que se cortan acá y se cortan aquí formando dos circunferencias veamos que es una traza en planos coordenados dice la curva resultado de la intersección de una superficie S con un plano coordenado se le conoce como traza de dicho plano así una superficie S definida de la forma F de XY igual a 0 tiene a lo más tres trazas en los planos coordenados de la siguiente forma entonces miren que da este ejemplo que más adelante es un es una figura cuadrica ¿qué sucede cuando corta los planos coordenados? si se forman se forman figuras planas por ejemplo cuando Z vale 0 ¿sí? en el plano XY aquí no sucede nada aquí no sucede nada aquí solo un puntito pero cuando tenemos el plano XZ ¿sí? XZ es acá se forma esta figura de aquí una curva ¿sí? tenemos una traza para el valor de Y igual a 0 ¿sí? y en esta última para este ejemplo en el plano YZ que sería acá en YZ se nos forma al parecer otra es otra no se dibuja acá pero sí aquí tiene que ser se dibujaría otra parábola otra figura otra traza en YZ y en este caso para un Z particular ¿verdad? aquí se nos forma una traza en esa superficie entonces las trazas son intersecciones entre entre superficies y planos coordenados ¿sí? vamos a ocupar bastante esa ese concepto ¿sí? en el ejemplo anterior aquí tendríamos traza sería para este cilindro sería acá una y aquí la otra bien una definición un poquito más formal de cilindro ¿sí? es la curva contenida en un plano y C a L una recta que no está en dicho plano y corta la curva C al conjunto de todas las rectas paralelas a L y que cortan también así se le llama cilindro de directriz C y generatriz es una definición bastante formal ¿sí? en en nuestro ejemplo que hicimos acá nuestro cilindro está las distancias son las mismas al eje Z pero un cilindro podría escribirse también en términos de de la siguiente forma por ejemplo Y al cuadrado más X al cuadrado igual y démosle un radio más grande démosle un radio 3 sería 9 raíz de 3 y miren lo que obtenemos es un cilindro de radio 3 pero nuestro eje de simetría bueno aquí disculpen no quise poner X voy a poner Z entonces nuestro cilindro ya queda con respecto al eje X que es el eje rojo ¿sí? ahí quedan nuestras circunferencias ¿verdad? entonces esto puede esto puede variar ¿verdad? por ejemplo si tengo un cilindro de la forma Y al cuadrado X al cuadrado más Z al cuadrado igual a 2 no importa 2 un radio sería raíz de 2 obsérvese que este cilindro va las circunferencias se forman simétricas al eje al eje de color verde que es el eje Y y este sería nuestro cilindro entonces dependo de las variables que estemos trabajando va a ser la forma de nuestro cilindro aquí tengo tres cilindros con diferentes simetrías bien hagamos este ejemplo este ejemplo que apareció en uno de los exámenes dice la siguiente gráfica representa la traza una traza en la superficie perdón la traza de qué superficie y tenemos que considerar K positivo bien será la traza de un cilindro de una esfera de un paraboloide o de un o de un cilindro también pero con estas características con esta ecuación bien en este punto todavía no hemos visto que es una esfera ni un paraboloide entonces quedémonos con el cilindro ok los cilindros son figuras concéntricas en un eje si en este caso esta ecuación si sería los centros de estas de esas circunferencias si están en el eje Y ya que estas cortan tienen que cortar tanto el eje Z el plano XZ si entonces y esta de aquí tiene como eje los centros los tienen en el eje en el eje Z si pero Z aquí está definido de esta manera entonces ¿cómo podemos deducir cuál es? bueno veamos esta traza esta traza se encuentra en el plano X ZY ZY o sea que en este plano ZY el valor de X es igual a 0 entonces si yo le doy valor 0 a X puedo saber puedo saber la forma de las de las trazas o de las de las sí de la traza de la curva por así decir en el plano Y es Z entonces en esta ecuación X al cuadrado más Z al cuadrado igual a K yo le doy X igual a 0 me quedaría Z cuadrado igual a K Z es igual a la raíz más menos la raíz cuadrada la raíz cuadrada de K que es exactamente estas rectas verticales que tenemos aquí entonces ese cilindro que iría algo más o menos así ¿verdad? más o menos así corta en YZ en esas rectas y listo entonces está claro que la respuesta es el inciso A ya que cumple con la condición de que al tomar la traza en X igual a 0 quedan estas rectas verticales Z más o menos raíz de K son rectas verticales al plano al eje Z y bien este de acá no cumpliría porque este es un cilindro donde los centros están en el eje Z y no sucede acá aquí en el eje Z tengo sucede otra cosa y bien este ejercicio era bastante analítico y de observación bien ahora daremos una introducción nada más a las figuras cuadricas con la más simple de todas que es la ecuación de una esfera ¿sí? una ecuación de una esfera con centro en HKL y radio R es esta de acá si miren es una ecuación una figura cuadrica ya que tiene tiene variables al cuadrado eso lo detallaremos en la siguiente clase cuando veamos ya las figuras cuadricas en sí entonces obsérvese que los valores H, K y R son el centro de la de la esfera y R cuadrado es la expresión de la derecha donde R es su radio ¿sí? si la esfera está centrada en el origen esta sería la ecuación de la esfera cabe destacar que si agregamos un centro con valores la esfera se mueve del origen veamos unos dos ejemplos una esfera básica es de la siguiente manera si es una esfera con hagámosla con radio 1 y ahí está ¿sí? tenemos que una esfera pues es una figura tridimensional con un radio es el análogo tridimensional de una circunferencia y aquí está este sería un ejemplo bastante básico ahora si esta esfera yo la quiero mover al punto quiero que tenga centro 1 coma 2 coma 1 ¿sí? ese punto está aquí está acá entonces sería la esfera sería vamos a hacerle vamos a agregarle un centro x menos 1 y menos 2 z menos 1 y obsérvense que ahora la esfera se ha esta misma esfera se ha trasladado al centro ok disculpen aquí tengo un error esto no lo he igualado a 1 que es el radio hoy sí ya lo tenemos entonces tenemos nuestra esfera de radio 1 ¿sí? que se movió al punto A es la misma esfera solo que con un ya con un punto fuera del origen que es la forma que vimos anteriormente esta forma de aquí ¿sí? entonces es una figura cuádrica bastante bastante simple ¿sí? y continuamos con una ecuación escalar del plano que es otra figura tridimensional que nos interesa en este caso algunos detalles los dejaremos nos vamos a obviar puesto que esto usted lo vio en su clase de vectores y matrices en el camino vamos a ir aclarando detalles pero la forma general de un plano ¿sí? de los que vamos a estudiar es este de acá AX más BY más CZ más D igual a 0 entonces estos son planos que cortan los tres al tener XYZ perdón al tener ABC diferente de 0 entonces son planos que cortan los tres ejes veamos algunos ejemplos de planos en R3 vemos un plano bastante simple X más Y más Z igual a 1 este es un plano que es positivo en el eje XYZ corta en 1 obsérvese aquí corta en en este 1 en este 1 y en este 1 lo podemos ver las trazas en XY de estos de los planos son rectas ¿sí? son rectas vamos a ver un ejemplo un ejemplo simple en nuestro ejemplo que estábamos viendo ahorita el plano es X más Y más Z igual a 1 en el plano XY ¿sí? con Z igual a 0 la traza sería X más Y igual a 1 sería una recta ¿sí? sería una recta si nosotros nosotros hacemos una pequeña tablita una pequeña tablita para X igual a 0 Y igual a 1 para Y igual a 0 X igual a 1 entonces nos quedaría algo así nos quedaría 1 para X 1 para Y y esta recta sería acá cruzaría bueno esto me quedó torcido cruzaría los dos puntos ¿sí? con el plano Y perdón el eje Y y el eje X entonces las trazas de los planos en los ejes coordenados de los planos en los ejes coordenados serían los planos coordenados serían rectas esta recta nosotros la podemos dibujar en geogebra ¿sí? sería X más Y igual a 1 ¿sí? solo que aquí se dibuja como un plano solo me interesa verlo desde acá arriba ¿sí? en el plano XY ¿sí? esta sería nuestra esta sería nuestra recta ¿sí? esta de acá ¿sí? esa traza en XY sería esa recta creo que se puede ver mejor si escribimos la función intersección vamos a hacerlo vamos a intentarlo entre el intersecto entre el plano y Z igual a 0 y ahí está hoy sí creo que aparece a la perfección ahí está esa sería nuestra traza ¿verdad? en el plano XY si en este mismo ejemplo me doy otra traza para en el plano Y Z con X igual a 0 tendríamos acá la recta Y más Z igual a 1 ¿sí? y sería esta misma recta solo que en el este mismo gráfico solo que en el plano YZ ¿sí? vamos a ver qué dice GeoGebra YZ sería YZ sería la intersección entre el plano y la recta perdón y el plano y el plano YZ que sería X igual a 0 este parece acá vamos a quitar esto ahí está miren en el plano Y que es el azul y Z y perdón Y que es el verde y Z que es el azul aparece una recta que es la traza la traza del plano en en el plano en el plano coordenado YZ de nuestro plano XY más Z en el plano coordenado YZ en el plano